A preparar como si fuera para un ají, un ají para empanadas, un ají para usted comerlo con lo que usted quiera, una yuca, una papa, lo que usted quiera, entonces tenemos el picadillo, le vamos a agregar el jugo de un limón, le vamos a agregar sal, un poquito de aceite, le voy a agregar pimienta, unas 3 volticas de pimienta, veamos como nos va quedando, usted sabe que el ají tiene que quedar un poquitico mas liquido, le vamos a agregar un chorrito de vinagre blanco y este ají es el que yo uso para todo, en realidad nuestro ají se llama sriracha, la sriracha aparte de que le da un sabor picántico, tiene un sabor como dulzón, un dulcecito por ahí a escondido, riquísimo, la sriracha espectacular, le vamos a agregar aguacate, un poquito de agua, que esto tiene que quedar un poco mas liquida, y esto si es a gusto de ustedes, a mi me gusta, un tantico así ya, que no vaya a quedar de pronto muy picante, que de pronto a alguien que no le guste el picante, con un así, nos queda nuestro ají de aguacate, puede ser sin, sin el aguacate, simplemente, ají solito, si le quieren agregar un poco mas de tomate, para que se le vea un poquito mas el tomate, perfecto, pero así, ya, ya, ya.